¡Estamos empezando esta noche! ¡Ya se cansaron! A ver que levanten la mano los que ya se cansaron, señor. ¡Ya se cansaron! Porque nosotros ya nos cansamos. ¡Órale pues! ¡Vámonos! ¡Suéltame, suena que bonito, viejo! ¡Viva, buenice! ¡Y eso voy a para los novios! ¡Eso, eso, eso! ¡Viva, buenice! ¡Viva, buenice! ¡Viva, buenice! ¡Viva, buenice! ¡Viva, buenice! ¡Viva, buenice! ¡Gracias! Saludos a toda la gente de Durango Esa noche chingados también Por los alacrán La tienda de los alacrones Paísanos Y zapatele Bueno, chicos Bueno, chicos Pues hay que zapatearle Porque ya estamos en la recta final Así es que con este tema No le decimos adiós Sino hasta pronto Así es que váguenle porque nos vamos Con este tema que dice más o menos Y soname, soname, soname ¡Gracias! 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 Y que se escuche la bota, que se escuche la bota Y que tiren la zapatilla Y que se escuche la bota Y que se despide con este bonito telco, muchísimas gracias Con permiso Y que se escuche la bota ¡Felicidades una bella más en la bonita! ¡Es el que les irán queridos por muchos años, muchísimos años! ¡Soy a los mejores deseos! ¡Sapatéguenle! 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 ¡No se escucha! ¡Sapatéguenle! ¡Sapatéguenle! ¡Vamos! ¡Vamos!